¡Ahhh! ¡La señora! ¡Qué mal! Hola, yo soy Clea. Y bienvenidos a... The Election. El día de hoy les traigo una reacción. Una reacción que... no sé qué esperar porque acá el sujeto que edita insiste e insiste que la vea. Así que explícame qué voy a ver. Aproximadamente el 20 de Agosto se empezó a ser muy popular en grupos de Tokusatsu este comercial de refrigeradores. A principios de año había salido la primera parte pero no estaba tan interesante como este. Lo vi y me llamó mucho la atención y se lo iba a mandar a Clea en ese mismo instante por mensaje pero conociéndolo la iba a ver en ese momento así que me lo reservé. Y se lo voy a poner apenas ahorita. Bueno, pues vamos a hacer la reacción. ¿Qué emoción? Temo por mi vida. ¡Te va a gustar! Ok, ya. Empezamos. Kamen Rider Shun Es una lechuga. Una lechuga rara. Ahí está, comadre, el traje del monstruo. El tipo. ¿Por qué la lechuga tiene una fleca? ¡Qué malo! ¿Por qué la lechuga tiene una fleca? Tiene el poder de marchitar las verduras. Tiene el poder de marchitar las verduras. Me imagino que se va a poner el casco. ¿Eh? Ahora taparía su guapura. ¡Hasta eso! ¡Hasta eso! ¡Los chicos están con madre! ¡Eh! El poder está chido. ¡Frescura! ¡El poder de la frescura! ¡Se pone en una caja! ¡En el caja de mi verde... ¡En el caja de zapato señora! ¡Uno! ¡Vaya la señora está móviendo esto de calor! ¡Mmmmmmmmmh! ¡Siento que los efectos están más chidos que en Kamen Rider! ¡Déjalos en FANS! Jejeje ¡SASERKAI! What? ¿Qué pedo? Ok Ok La cara de la señora me perturba un poco Ya ¿Vetamins? Ah, Overcut ¡Aaah! ¡Palo! De este... Ah, ya ¡Aaah! ¿Qué? Ahora es tan fresco ¿Qué pedo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La señora! ¿Qué pedo? ¿Por qué la señora está así? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gamas! ¡Estoy llorando! ¡Ah! ¡Estoy llorando! ¡Pichimitsu! ¡Bichimitsu! ¡Se muero! Ay, güey, está bien, sé Necesito Necesito procesarlo Se le bajó la presión a Clea, traigan una coca Traigan una coca Echenle aire Ok Primero, este es un comercial para señoras Se ve de lejos Las señoras que les gusta Las señoras que les gusta el video Y Kamen Rider No sé si ven Kamen Rider por sus hijos O lo ven porque les gustan los actores A otra cosa, ¿por qué demonios el actor nunca se puso traje? Digo, nunca se puso casco ¿Taparía su guapura? ¿Su bichón ocival? O sea Al final cuando sale rezando la rechuga Fue como que güey, que pedo ¿Qué opinas de la ensalada que hizo al final? Ya, ahora sí que cualquier cosa que me ponga En reacción voy a saber que es jotería Ay, no, no pensé Pero no pensé que el monstruo se me hubiera Convertir en un tipo ¿Qué demonios? Ok Eh, Mitsubishi Eh, ustedes tienen visión Y saben quién es su mercado Ojalá llegue ese refri Para México Porque En el nuevo estudio tendremos un refriador Mitsubishi Sí, estaría con madre Sí, vale la pena El primero es de un monstruo también Pero es de otra cosa, ¿no? Bueno, si quiere A ver, vamos a ver No voy a reaccionar porque también dura Ay, dura más Dura cuatro minutos Tiene opening Baila, baila ¿Por qué tiene opening? Porque es el mejor que me quedó Ah, sí Van a ser diferentes Villanos Van a ser diferentes villanos ¡Es la misma vieja! Tiene voz como de Freezer Sí Tiene esos tentáculos de Tentacle Ray De hecho, sí, ha de ser Freezer Tiene la voz como Freezer Sí, porque es Se supone que es el freeze Que se hace por el hielito Sí, sí Es la voz de Freezer ¡Freezer! Está con madre el traje del tipo Tiene buen doble O es muy bueno Haciendo cantas ¿Qué es lo que se hace por el hielito? ¿Qué es lo que se hace por el hielito? ¡Vieja! ¡Le quita la madre por el hablado! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Está bien chido el refri ¡Ah, no manches! Está chido O sea, mantiene fresco En lugar de congelarlo Meterlo en el congelador Está con madre ¡Eh, ya quiero comprar el refri Pensamiento señorial de Curea ¡Cállate! Esto está chido Porque cuando la comida se congela Tiene un chorro de sabor Y no está Tiene un chorro de sabor ¡Ahhhh! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué demonica! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ah que chido Tiene los pescaditos aquí ¿En qué momento se mueve a la playa? ¿En qué momento se mueve a la playa? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó aquí? ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me atrapó? Bueno, está bien, ya. Demasiado. Opinión del otro comercio. Quiero ese refrigerador. Ya se burló, pero aquí voy a tenerlo. Deja en paz. Este... Y... Espero que lo traigan a México. Mitsubishi. ¿O en Brasil eso? Sí. Aquí hay mucho mercado. Este camel rider me ha... Me ha dado muchas experiencias. En un solo minuto. Se ha ganado tu corazón. Y se ha ganado mi corazón. ¡Eh! ¡Está guapo el chavo! Y una futura compra. Y una futura compra. Porque ya me gustó el refri. Bueno. Y este... No se olviden de darnos like. Compartir. Suscribirse. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para las personas que son fuera del país. Y Honji. Arigatou gozaimashita. Lo que pasa es que en Japón nos ven mucho. La otra video reacción que tenemos. Los de Sakeru Go. La mayoría de nuestros viewers son japoneses. Itzumo arigatou gozaimashita. Y me gusta ver a tifas con peluca gritona. Sí. Y kawaii. Bye, cha. Adiós.